¿Te apetece? Por favor, Eivor, ahora... Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué me espera en Yorkshire? Halfdan, hijo de Ragnar, conquistador del norte, te saluda. Desea reunirse personalmente con Eivor Matalobos. El Jarl Halfdan. He oído tantas veces su nombre que siento como si ya lo conociera. Ahora mismo está enzarzado en la guerra contra los pictos de las colinas del norte. Imagino que querrá tu consejo. O tu hacha. Si accedes a reunirte con él, te estará esperando en su campamento. Aquí tienes la ubicación. Iré de inmediato. Ten cuidado, Eivor. Yorkshire está en guerra con los pictos. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Ah, justo estaba pensando en ti. Solo venía a darte un beso. Qué detalle por tu parte. Ven aquí. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. Aquí estás, mordisquitos. Bien. Quiero ver el mapa de las alianzas. He cambiado de idea. Debo marcharme. Tu panadería ya está terminada, Tárbeth. Nuestros banquetes lo agradecerán. Eivor, eres muy amable. Espero poder recompensártelo algún día. No es necesario. Aquí estás entre amigos. No será necesario. Pero no olvido cuando alguien se porta bien conmigo. Cuando alguien se muestra amable en estos tiempos, que la bondad escasea. Quería comentarte otra cosa, si tienes un momento. Un mercader de cereales se ha establecido río abajo. Quiero traer media docena de bolsas, pero necesito que alguien me ayude. Ahora no puedo. Quizá más tarde. Sin prisa. Ya me dirás cuándo. Quiero traer media docena de bolsas, pero necesito que alguien me ayude. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Señales de lucha. ¿Qué ves? ¿Estáis todos bien? ¡Faltad a los heridos! Quiero el nombre de todos. Nadie se queda atrás. ¡Bienvenido, Eibold! Esta cara sí que me suena de antes. Farabit. Te conocí en York, en la fiesta de Yul. La masacre de Yul. La recuerdo. ¿Qué te trae por aquí? Me ha convocado el Jarl Halkdan. ¿Está aquí? Lo estaba, pero los pictos fueron brutales. Nos separamos. Otro ataque desde las colinas. ¡Formación circular! ¡Cuidado! Pictos. Y dudo mucho que se alegren de verme. ¡Tomate! ¡Me quemo! ¡Por eso es gloria! ¡Por qué me que atrae! ¡La fe es la fe ahora! ¡Suscríbete al Jarl Halkdan! Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás herido? ¡Saldré de ésta! ¡Mis hombres! ¡Suscríbete al canal! ¡Por Halfdan! ¡Por Halfdan! ¡No! ¡No! ¡No te debes la vida, amigo mío! ¡Otra vez! Halfdan, hijo de Ragnar, nos encontramos en los albores de la batalla. ¡No te conozco! ¡Exhaustos por el combate! ¡Faravid! ¡Que tus hombres preparen piras para los muertos! ¡Ahora mismo, Millar! ¡Búscame luego! ¡A Don Caster, pues! ¡A celebrar la victoria! ¡El hijo mayor de Ragnar Lothbroko, eso dice! ¿Qué te parece? ¡Se da un aire heroico! ¡La primera impresión es potente! ¡Justo lo que pretende! ¡Bienvenido a Yorkshire, amigo! ¡Bien hallado, Faravid! Confiaba en que tu Jarl fuera igual de cordial. Pero tendré que ganarme su confianza. ¿Por eso has venido aquí? ¿Para ganarte la confianza de Halfdan y sentarte a su mesa? Tengo mi propia mesa. Solo pretendo crear lazos de amistad entre los nuevos señores de Inglaterra. Entre los que te encontrarás tú, supongo. Busco un aliado, no un amo. Pues solo hay un señor de Northumbria. ¡Ya veis, he escuchado al Yad! ¡Cogen las palas y cavad! Pues solo hay, Octobio! No segundo que cambia la confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a comprar esto? ¿Eso es todo? Ahora debo marcharme. Adiós. ¡El paso está bloqueado! Lady Moira, te lo suplico. Mi esposa sufre. Iré a verla pronto, te lo prometo. Los aplastaremos en primavera, no antes. Ese es el plan. Pero mi gente está sufriendo. ¿Tu gente? Esta guerra debe terminar. Es mi principal preocupación. Hay que atacar. ¡Cuando lo diga yo! ¡El martillo de Halfdan protege esta tierra! Díselo a mi pueblo, rey Rishie. Como desee, mi señor. ¿Quién eres? Acércate. Halfdan, hijo de Ragnar. Mi espada responde a tu llamada. Gracias por presentarte, Eivor Matalobos. De sobra conozco tus batallas y tus hazañas. Y eres el héroe de York. O eso afirman mis escaldos. Y no uno cualquiera. Eivor impuso el orden en la ciudad cuando el rey Rishie no pudo. Dicen que erradicaste una banda de ladrones y traidores. Tuve ayuda, pero dirigí la carga. La plata que Eivor recuperó allí es la que paga la guerra con los Pictos. Es un desperdicio gastarla en los Pictos. Habría que usarla mejor. Intento no lamentar las decisiones tomadas en tiempo de guerra. Yo también. Dudar de uno mismo entorpece el camino hacia la victoria. No lamento haber enviado a Farabida a encargarse de los Pictos. A pesar de que Eivor salvase el día. Eivor y yo los abatimos, Jarl Havdan. Para que pudieses apuñalar a unos cuantos cadáveres y atribuirte una gloriosa victoria. Viejo amigo, tus bufanadas son certeras, como la lanza de Odín. No estaría aquí sin tu martillo, Gran Yard. Acepta esto. Tu parte del botín que hemos ganado hoy. Una auténtica belleza. Franca, diría yo. ¿Qué te parece, Eivor? Una obra exquisita, digna de los labios de un rey. O de aquel que los pone. Nos ha salido sabio, Farabit. Con permiso, señor. He de regresar al campamento de destino. Y no está cerca. Será falso, cazador de gloria sonriente. Señor, en el comunicado decías... No es momento ni lugar. Baila, canta y bebe sin miedo. Te veré después en lo alto de esta torre de piedra. Allí desgranaré una historia de amistad y traición. Vieja como el propio mundo. Aquí, Danes. Prueba tu suerte a las davas. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no. Alejémonos de los oídos envidiosos. ¡Ah, Eivor! Ven, te mostraré algo maravilloso. Todo esto conquistamos, él y yo. ¡Juntos! Has vencido en infinidad de batallas por toda Inglaterra. No estaba solo. Bjorn costado de hierro. Uva. Ibar el deshuesado. Sigurd serpiente en el ojo. Grandes guerreros. Mis hermanos. Bueno es el oro y más aún la batalla, más la gloria jamás perece. Vive eternamente en el salón de los héroes. Juntos hemos conquistado. Con mis amigos, con mi clan. Con Farabit más que nadie. Una espada no es un ejército, Eivor. Incluso los héroes necesitan amigos. Eso jamás lo he olvidado. Jamás. ¿Aún queda sitio entre aquellos a quienes llamas amigos? ¿Qué significa la amistad para ti, Eivor? Es más que una palabra. Es un vínculo solemne. Una cadena irrompible. Hablas como las volvas. Es una especie de magia. Das más vueltas que una anguila en una cesta. ¿Qué bicho te ha picado? La amistad se puede podrir. Igual que la carne. Después de tantos años, osa morderme la mano. Farabit parece un hombre bueno y leal. Lo parece. Igual que un cielo despejado, parece cálido en invierno. Pero se rumorea que pretende traicionarme. ¿Tienes pruebas de su traición? Todavía no. Y ahí es donde entras tú. Demuéstramelo. Averigua si Farabit me está siendo desleal. Luego hablaremos de juramentos. Dime por dónde empezar. Dame alguna indicación. Mira, es de un unicornio de mar. Filtro mi hidromiel y mi vino con él. Conozco esas bestias. Nadan bajo el hielo allende a los confines del mundo. Y sus cuernos protegen contra la ponzoña. ¿Crees que Farabit quiere envenenarte? Ya lo ha intentado. Incontables veces. Y siempre ha fracasado. Tú no me crees, pero lo conozco. Sus obsequios de vino, su sonrisa, su envidia, sus conspiraciones. Averigua la verdad. Revela. Destapa su traición. ¿Por qué me confías esta tarea? Por York. Les paraste los pies a Audun y a su atajo de ratas. Sé que podrás volver a hacerlo. Como una espada, el honor tiene dos filos. Te ayudaré. Farabit se ha marchado del banquete y se dirige a su campamento, río arriba. Únete a su grupo e investiga. ¿Y si no descubro nada? ¿Y si es un hombre bueno y leal? En ese caso, todavía mejor. De acuerdo. Averiguaré lo que pueda y regresaré, amigo mío. No te dejes engatusar por Farabit. Oculta algo. No te dejes engatus. No te dejes elérie. Gracias por ver el video.